La sombra de la tarde Será más puro el ciego, más fresco el aire, más tibio el sol Los pájaros del bosque imitarán tu voz Y pasará un cortejo de risas y de cantos por el camino blanco que me traiga tu amor Te buscó mi fe en la soledad sin saber por qué Te soñó mi afán en la oscuridad sin saber soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz a lleve para encontrar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Y mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Si no llegas tú llorará un sorzal, morirá un jazmín Estás en la penumbra cuando en la tarde se duerme el sol En el canto del ave que arrastra el viento como un rumor En la gota de lluvia que recogió una flor En el temblor del ala que el vendaval golpeó Por eso si tus labios no llegan nunca con mi canción Las cosas más hermosas te llorarán mi amor Y pasará un cortejo de cantos enlutados Por el camino blanco que siempre te esperó Te buscó mi fe la soledad sin saber por qué Te soñó mi afán en la oscuridad sin saber soñar Te llamó mi voz y tu voz me respondió Y en tu voz hay fe para encontrar tu amor Pero si tu amor solo fue visión de mi soledad Y mi afán de luz me llevó a soñar con tu irrealidad Si jamás vendrás hasta mi rincón feliz Si no llegas tú Y orará un sorzón Morirá un jazmín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!